El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó a Ana María Fríez como Gerente General de Artesanías de Colombia en ceremonia efectuada en la Casa de Naní. El mandatario puso de presente que de las artesanías depende mucha gente en el país. Bienvenida al servicio público, bienvenida a este gobierno, bienvenida a una actividad maravillosa como es estar a la cabeza de este sector de artesanías. La señora Fríez, arquitecta de la Universidad Javeriana, reemplaza a Aida Furmansky, quien estuvo al frente de esta entidad desde el año 2011. Ha sido mi delegada en la Junta Electiva de Artesanías desde el año 2012, o sea que conoce muy bien la institución por dentro, conoce muy bien la importancia de las artesanías. A la nueva funcionaria que dirigió la revista Axis durante 15 años, se le otorgó entre otras distinciones la medalla al fomento a las artesanías de Colombia.